Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Sales y hoy les voy a presentar un video un poquito distinto es solamente hablando un poco acerca de mis órdenes en línea, las órdenes que hice, los cupones que agarré y todo así que pues esta semana como pueden ver no fui a CVS y no creo que vaya para hacer ofertas esta semana ya que sinceramente no hay muy buenas ofertas, especialmente para personas que acaban de empezar a cuponear la verdad que las ofertas que hay no son excelentes, no hay ninguna oferta que haga algún producto gratis la única oferta es la oferta de CoverGirl que cuando gastas 15 te devuelven 8 dólares de extra care bucks si tienen cupones personalizados y si les llegó el cupón de 3 dólares en la compra de uno de CoverGirl puede que sea gratis con ganancia, si no reciben el cupón hay un cupón que se puede imprimir en coupons.com de 3 dólares en la compra, a ver se los enseño, 3 dólares en la compra de productos de cara y 3 dólares en la compra de productos del ojo, así que pues si tienen esos cupones y pueden imprimirlo pues y si tienen que ir a la tienda o si ya van a la tienda de todos modos, esa es una oferta que pueden hacer pero para hacer solamente una oferta de la tienda la verdad que no lo veo necesario al menos si no gastan ningún gas si literalmente la tienda de CVS está al lado de su casa ok, pero si se animan a hacer alguna compra en línea hay un nuevo cupón de porcentaje de 25% de descuentos cuando se utiliza el código 625 recuerden que este cupón solamente excluye productos que están en precio de oferta y fotografías todo lo demás usando ese cupón sale a 25% de descuento y CVS tiene envío gratis hasta diciembre 31 así que se puede agarrar buenas ofertas utilizando cupones personalizados en línea si esta es la primera vez que ven este video y no saben de qué estoy hablando tengo varios videos mostrándoles cómo hacer compras en línea utilizando cupones personalizados y del fabricante así que les recomiendo revisar dentro de mis videos para que se puedan informar ahora les voy a mostrar dos compras que hice que son súper buenas se las voy a mostrar en el dado caso que ustedes tengan los mismos cupones personalizados los puedan hacer ok, la primera orden es en el Garnier Skin Active Clean Charcoal déjenme ver, ahora se los muestro pero estas son las de 25 paquetes o vienen con 25 toallitas están a precio regular por 6 dólares con 99 centavos a ver dónde está, sí, 6.99 y cuando yo hice esta orden la hice a las 12 de la noche así que el cupón de 25% de descuento todavía no estaba disponible o todavía no estaba activado pero sí había un cupón de 20% de descuento que aplicó y luego yo tenía un cupón personalizado de 5 dólares en la compra de 15 Garnier obviamente yo no gasté 15 dólares pero ese cupón se redujo así que mi total para las 25 toallitas fue 1.59 ahora yo no sé si esta orden se vaya a cancelar ya que el cupón pues aplicó sin yo tener que gastar 15 dólares o si va a, si lo van a enviar pero si ustedes tienen este cupón traten de hacer la compra 1.59 nada mal para toallitas para remover y es de la marca Garnier así que buenísimo si ustedes no utilizan este producto buen producto para donar, vender o hasta poner en canastas de regalo así que buenísimo ahí así que si tienen ese cupón personalizado revisen a ver si se lo están aplicando para productos que son menos de 15 dólares ahora les voy a enseñar otra excelente oferta que yo hice ahora tuve que poner esa tarjetita porque ya este producto ha sido enviado así que lastimosamente está el bueno lastimosamente para nada bueno está el número de tracking y no lo voy a poner porque obviamente por razones de seguridad pero les quería mostrar este producto Dial yo tenía varios cupones personalizados y quise hacer esta oferta si utilicé un cupón un extra care box de 3 dólares y no me van a regresar nada sin embargo este es un buen producto para tener que son jabones antibacteriales así que yo decidí comprar uno que viene con 6 barras que está a 6.59 y luego compré dos de las de 3 barras que a ver a ver si puedo ver aquí estaba a 3.39 así que este los compré un total de 12 porque son 3 y 3 6 y 6 son 12 y ahora les voy a mostrar los cupones que aplicaron ok aquí están todos los cupones que aplicaron al igual que el otro producto yo hice esta compra anoche a las 12 de la noche así que el cupón de 25% no había aplicado todavía pero recibí los 20% de descuento que redujo 87 centavos obviamente que el envío es gratis hasta el 31 de diciembre utilicé los 3 dólares de extra care box 2 en la compra de 8 body wash que aplicó 3 en la compra de 10 body wash pero este era solamente para productos dial 2 en la compra de 8 que era otro cupón personalizado y otro cupón de 2 dólares en la compra de 8 body wash así que todos esos cupones aplicaron y mi total de mi bolsillo fue 71 centavos obviamente que si no hubiese usado el cupón de 3 dólares en la compra perdón de 3 dólares de extra care box hubiese sido 3.71 pero 3.71 por 12 barras de jabón no está nada mal y estos son jabones antibacteriales así que si es algo que les interesa pues quería mostrarle algo distinto porque casi siempre las ofertas son de maquillaje y cosas así pero este este barra de jabón buena oferta si es algo que les gusta así que buenísimo allí ahora les voy a mostrar algo que tengo en mi caja que todavía estoy un poco indecisa si voy a agarrar pero de todos modos se los quería mostrar porque creo que es una buena oferta ok esta es la oferta que estoy pensando que pueda hacer y pues no está dando ningún extra care box pero me parece que el precio es fenomenal así que aquí el NYX esta es la foundation está normalmente a 13.99 y justo con esto agarré uno de los en wild el esmalte de uña por 1.49 la razón por la cual hice eso es porque tenía un cupón personalizado de 4 dólares en la compra de 14 de cosméticos y pues esto es 13.99 y no hubiese aplicado si solamente agarrara uno de estos así que lo que hice yo tenía un cupón personalizado también de 40% en productos de NYX así que les voy a mostrar este los cupones que aplicaron 20% porque pues eso lo hice ayer pero creo que puedo poner el código de hoy y va a aplicar un poquito más ahí está el cupón de 4 dólares en la compra de 14 3 dólares en la compra de 12 y acá abajo el 40% por productos de NYX así que pues no sé si voy a hacer la oferta pero pensé mostrársela porque pues creo que es una buena oferta así que por estos dos productos mi total va a 4.33 o 4.78 con impuestos que me parece bueno por este foundation que generalmente es 13 dólares con 99 centavos así que no sé si la vaya a hacer puede que la haga y pues aquí está diciendo que los productos de NYX cuando gastas 15 te regresan 5 dólares pero obviamente yo no voy a hacer eso porque se tiene que gastar los 15 dólares no se tiene que gastar los 15 dólares en línea para poder agarrar este extra care box y también Wet n Wild tiene una promoción que cuando gastas 10 te regresan 5 dólares de extra care box y ahí lo van a poder ver pero es lo mismo hay que gastar los 10 dólares en línea para poder agarrar los 5 dólares así que pues creo que hice una otra oferta otra oferta que se las quiero mostrar ok esta es otra oferta que hice no considero esta una oferta que todos vayan a hacer porque depende del cupón personalizado y lo que quieran gastar pero se los voy a mostrar de todos modos porque quiero mostrar pues varios escenarios así que lo primero que agarré fue este Method Hand Shop Soap tenía un cupón personalizado de 2 dólares en la compra de uno y estos están normalmente a 4.59 así que los cupones que aplicaron fue los 2 dólares y como mencioné esto lo hice anoche así que 22 20% descuento así que esto me salió a 2 dólares con 7 centavos creo que si 2 dólares con 7 centavos no la mejor oferta para hand wash pero tenía un extra care box que ya estaba por expirar así que lo quise utilizar para eso esto aquí lo agarré porque necesitaba ya saben que cuando utilizan un extra care box necesitan gastar más del extra care box mi total luego de agregar algo 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 diferente fue 3 dólares pero tenía que gastar 3 dólares con 1 centavo para utilizar el extra care box de 3 dólares así que tuve que agregar otras cosas así que agregué esto están a 1 dólar luego de 20% fue 80 centavos y como casi todas las semanas tenía un cupón personalizado para este las toallitas faciales estas están a 2.99 tenía el cupón de 2 dólares en la compra de 1 y luego el creo que era 20% 25% aplicó no sé por qué este aplicó pero aplicó así que me salió a 24 centavos luego del cupón personalizado y luego del cupón del porcentaje así que pues si tienen ese cupón de personalizado pues 24 centavos para esas toallitas faciales nada mal al igual que el Garnier es una buena oferta buen producto para donar o para poner en canastitas de regalo y pues eso es todo la verdad que no no creo que este sea uno de los mejores videos que he hecho pero les quería mostrar este video para pues darles ideas más o menos de las compras que puedan hacer en línea y también para informarles que esta semana no voy a ir a la tienda ya que pues como mencioné no hay muy buenas ofertas pero recuerden imprimir el cupón de Covergirl porque aún cuando no hagan esa oferta esta semana es un buen cupón para tener y este cupón no expira hasta el 6 de enero así que hay un par de semanas para poder utilizarlo así que vayan a cupons.com impriman dos por computadora o por teléfono para asegurarse de que tengan ese cupón y que esté disponible antes de que desaparezca y eso es todo espero que les guste este video recuerden darle like y nos vemos en el próximo video bye bye